bienvenidos a android flash y bueno se trata de una room basado en android 6.01 que es marshmallow o android m y bueno vamos a conocer un poco de esta room que es de manu pro bien les mostraré un poco que esto sería el togle como podemos observar tiene el edge que este es un puerto del note 5 así que tiene el edge en esta parte cuando ustedes lo instalen lo tendrán también si estuviera conectado con el cargador tendrían la notificación aquí de cargando o algo así ustedes lo que tendrían que hacer es mantener presionado la notificación y presionar en el en el signo de que habría ahí para poder desactivarlo y bueno sería el launcher que tendríamos un launcher de izquierda a derecha no más no es rotativo y tenemos esta cámara que está bien también ya lo he probado y la cámara funciona muy bien no tiene ningún detalle ningún problemita ni nada por el estilo tenemos dolby atmos como podemos ver también instalado en esta nueva versión de de manu pro que es esta room bien cuenta con mucha mucho estilo de fuente como podemos ver aquí tenemos un número de estilo de fuente seguramente ustedes tendrán alguno de estos que les guste y bueno está ese pequeño detalle en lo que es pantalla y en la parte de sección de fuente entrando en la sección acerca del dispositivo podemos notar que tenemos aquí el nombre del dispositivo que esto se puede cambiar ya eso no es más que mostrar y bueno tenemos versión de android 6.01 en este en esta room tiene sección de temas la room como podemos observar aquí presionando en más ya lo he comprobado podemos hacer sin ningún problema la compra bueno la compra no pero si no el inicio de la de la realización de la compra aquí podemos observar que tenemos este que tenemos que comprarlo presionando aquí damos en aceptar y nos dirigiríamos directamente hacia la sección de la compra como yo he desactivado lo que es pantalla edge esta sección que ven es lo de la pantalla edge aquí lo están viendo una vez si quieren desactivarlo aquí en pantalla edge deberían de deshabilitar todas estas opciones que estarían viendo aquí la room cuenta con esposa ya instalado yo les mostraré ahora les voy a mostrar cómo se instalaría lo que sería exposé podemos abrir perfectamente exposé para comprobar que no está funcionando nos advierte que hay que activarlo que hay que instalarlo manual vía recovery están en recovery y haríamos white caché partición y es presionamos la pantalla advance white dalvin caché y es go back install zip en mi caso el archivo de flash hable que es para lo que es el instalador de activador de exposé te lo tengo en la sd cartoon o que es la micro sd bien en una de mis carpetas los tengo aquí tenemos el exposé que este es el que hay que instalar está aquí la versión 85 exposé de 25 samsung bla 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 esperamos su instalación y una vez instalado nos tocaría solamente reiniciar la instalación es sumamente rápido presionamos la pantalla go back y reboot system now bien como han visto pues tardará bastante lo que es el primer inicio porque tendría que ir optimizando las aplicaciones una vez abrimos expose y tendremos nuestro expose ya activado ya lo podemos ver aquí y bien eso sería todo más que nada para poder mostrarles un poco de esta room bien aquí podemos ver que tenemos los 800 de memoria ram libre pasamos ahora a su instalación y recuerden los requisitos tener el firmware más actual en su terminal en la descripción se encontrará los modelos compatibles que según el desarrollador ha dejado en la en el foro y bien vamos a hacer white data factor reset y es presionamos la pantalla white caché partitión y es presionamos nuevamente la pantalla advance white dalvin caché 10 go back mountain storage format boot 10 format system 10 nos iríamos en format caché 10 format preload y es para terminar format data y es go back instals y sd cartoon o que es la micro sd aquí tenemos astra note 5 rebord de cap 231 mod 2 y aquí es lo que vamos a instalar presionamos y así instale esperaríamos su instalación una vez instalado en la room presionamos la pantalla go back reboot system now y esperamos bien amigos ese es el sonido del boot tendríamos que esperar 15 minutos y a disfrutar de la room y y y y y y